Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, pues eso, suscríbete y dale a la campanita Bueno, lo primero que voy a empezar el vídeo va a ser aclarando algo porque ayer hubo unos pequeños comentarios en YouTube que me parecen tremendos, que claro, así va el mundo, evidentemente, así va el mundo decía Juan Preti, dale, dale, en serio, te quejan de que paga la Unión Europea vos, loco, soy de Argentina y la Unión Europea vive de Latinoamérica y de eso no te quejas, qué decepción, o sea que yo me tengo que quejar de que la Unión Europea vive de Argentina que Argentina nos da de comer a la Unión Europea, no te flipes, vale, primero que te estás flipando en segundo lugar, vale, bueno, yo te contesto digo lo que viene de allá ahora nos sale más caro evidentemente yo estoy en Europa, me quejaré de lo que tengo no me puedo quejar de lo que desconozco, vamos, digo yo o de lo que no tengo, es decir, yo no me puedo quejar de lo que a mí me favorece o no me desfavorece te tendrás que quejar tú, o sea, quien ha puesto ahí, quien ha puesto en el poder ha sido tú, es decir, tú votas en Argentina, yo no voto en Argentina yo me quejo de la mierda que tengo aquí, vale, porque al fin y al cabo todos los españoles somos los que hemos votado a los que tenemos aquí aunque yo no lo haya votado, eso no importa al final somos todos, somos un todo, a ver si te enteras yo creo que lo que tienes que hacer es madurar, crecer, tener experiencia échate novia, yo que sé, o novio, no sé, lo que te apetezca y crece, y crece, o sea, eso de que Argentina es que estás flipando en colores, tú te alucinas te alucinas, deja de mirarte en el ombligo que así os va, así os va, vale si seguís mirándose en el ombligo, me parece que os sigue yendo mal, si seguís echando balones fuera va a ir a Argentina muy mal, y es una puñetera pena que Argentina vaya tan mal, pero una puñetera pena aquí, por ejemplo, te dicen argentino tenías que ser, claro, es que es muchas veces las, cómo decirlo esas etiquetas, ¿no? siempre hay alguno que las cumple me da igual que seas argentino, que seas español o que seas tal, todos cumplimos siempre algunas etiquetas y por eso están las etiquetas como dicen mis alumnos catalanes yo, es que a mí me jode perder hasta 100 pavos por eso hay veces que pierdo más pues bueno, pues al final son etiquetas que todos tenemos y son una realidad las queramos reconocer o no las queramos reconocer no importa, ¿sabes? como me dice entonces, como diría mi abuela te quejas de lleno y más si desconoces la otra cara de la moneda a mí es que la otra cara de la moneda me la pela es decir, es como cuando tú compras Bitcoin o entras en un futuro y hay alguien que ha perdido en el otro lado, ¿vale? porque hay un par que ha perdido contra ti que te pones a quejarte porque otro ha perdido pero estamos gilipollas estamos tontos madura, tío, de verdad madura porque te va a ir muy mal la vida como sigas así ¿sabes? como dice Antonio Javier entonces no nos podemos quejar nunca de nada porque siempre va a haber alguien peor ¿o cómo va eso? dice, quejate de lo que se te antoje entonces tú no estás diciendo quejate de lo que se te antoje tú eres de los rojitos que están manteniendo Argentina por lo que veo pero si te quejas de pagarle algo a otro cuando a vos te están manteniendo es algo hipócrita ¿quién me estaba entendiendo? tú piensas de verdad que nos está manteniendo Argentina estás flipado, de verdad o sea, si a ti te han comido el coco de esa manera estás flipado deberías hacértelo ver aquí claro, te dicen argentinos tenía que ser y después Antonio Javier Ayala dice primero, a mí no me mantiene nadie efectivamente no él seguro que tiene su trabajo tiene su tal y no le mantiene absolutamente nadie y segundo si allí tenéis la mierda de dirigentes que tenéis no es culpa del viejo continente bordar a mi ley que puede que así tengáis algo de esperanza ¡ay amigo! claro, lo que te he dicho o sea quien tiene la culpa de que estéis dominados por lo que estéis dominados en Argentina son los argentinos no la tiene nadie más pero claro os han enseñado igual que pasa en Venezuela no, vamos a tirar las culpas de los yanquis las culpas de los... no, no, no perdonadme las culpas de la gente que está en el país si ahora tenemos aquí una mierda que nos estamos comiendo con los socialistas la culpa es del país no es de los argentinos yo no voy a venir a echarle la culpa a los argentinos ni a los venezolanos porque hayan instruido a los de Podemos o a los argentinos porque tengan a su amigo Zapatero por allí también o lo que sea yo no voy a echarle la culpa a nadie aquí la culpa de lo que tenemos los españoles la tenemos los españoles la culpa de lo que tenéis los argentinos la tenéis los argentinos le pese a que le pese y le duele a que le duela entonces chavalito empieza a madurar y te lo digo de verdad te lo digo porque para mi Argentina es un top debería ser un top 10 global ¿vale? y precisamente personas como tú que echan balones fuera sois lo que os cargáis y es una auténtica pena es una auténtica pena empieza a mirar lo que hacéis vosotros ahí empieza a cambiar las cosas porque si no la vais a llevar muy mal y pena es pena es que en España llevamos el camino de Argentina por gente precisamente como tú madura de verdad madura porque como decía aquel si tienes 18 años y no eres de izquierdas es que no tienes corazón pero si tienes 49 de derechas es que no tienes cabeza comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita que ya iremos haciendo cosas chulas 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 y que valgan para algo en vez de llorar y quejarnos seguramente pues conseguiremos cosas hay que quejarse hay que preguntarse todo eso es conocimiento si sabes de algo te vas a quejar y vas a poner todo en duda si no sabes de nada irás con un borrego para adelante en fin chicos bien Bitcoin sigue haciendo lo que tenía que hacer es decir lateralizar en esta zona esperando a que abra en el futuro del ECM típico de cada fin de semana pero dominancia vuelve a intentar caer vamos a ver que pasa luego por la noche muy bien la vela de ayer finalmente casi 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 llegó al final del anterior eso es muy bueno y el total market cap hoy nuevamente de momento abre al alza esto que quiere decir pues que posiblemente tendremos algunas altcoins y las tenemos vale están dando sorpresas en cuanto al oro sigue lo vemos totalmente paralizado lateral hasta que abra el mercado las acciones dentro de unas horas empezarán a tomar posiciones de momento sigue muy muy paraditas y las altcoins vamos a ir a ganadoras perdedoras en el lado de las ganadoras de momento de momento tenemos ZRX que lo ha hecho muy muy bien yo soy un gran admirador de ZRX desde los principios de los tiempos lo que pasa es que bueno pues no no salió la cosa como como iba a salir pero fijaros ahí está a muy largo plazo si es una de las que poquito a poquito van haciendo mínimos ascendentes tendrán que hacer luego este máximo lo tendrá que volver a pasar en su día y bueno es una cuestión de muchísima paciencia y yo tengo paciencia pero muchísima paciencia ¿no? entonces bueno en su día la he tradeado la verdad es que la he tradeado muy muy bien todavía me queda algún poquitillo de entonces de aquel entonces y bueno pues ahí está son de estas cosas que no piden pan ¿no? como cuando digo invierte en este proyecto a dos o tres años vista y luego lo miras a ver entonces bueno yo compré en el 19 y bueno pues está bien la cosa está bastante bien más o menos del verano del 19 ¿dónde estamos? esto es noviembre más o menos yo creo que fue en julio por ahí vamos a ver a esto me da igual me esté más abajo no importa pues llevamos ahí un recorrido interesante de un 268% entonces da igual la cantidad que hayas metido que la hayas multiplicado por 2,65 incluso más en algunos momentos ¿vale? pues está bien está muy bien en este momento estuvo ¿vale? en un por 10 aquí vendí yo parte una parte importante y luego dije vamos a dejar a más largo plazo otra parte esto es invertir a largo plazo imaginaros lo que se compró en la ICO privada ¿vale? es un poco la visión que os quiero hacer ver hay monedas que las cuales se puede invertir a muy largo plazo no hay por qué tenerlo todo a 10 minutos dentro de 10 minutos quiero venderlo y que ya tenga un 5% eso es solamente una pequeña parte de nuestra cartera el resto va a largo plazo y funciona ya os digo que funciona entonces bueno tengo todavía de estas antiguas fijaros si tengo algo de esos trocillos que hay por ahí pero bueno si tienes 200 pavetes ahí que no te molestan para nada pues oye que sigan creciendo y si crecen más pues bienvenido sea se vuelve a tocar posiblemente la otra vez los máximos y veo que el mercado no va a pasar de ello pues la venderé y si veo que puede pasar pues la dejaré cada una tiene cada cosa antigua por ejemplo de las que tengo muy antiguas tiene su calendario y ya está holo holo también está aquí intentando salir a la alza hizo suelo en la zona que tenía que hacerlo y bueno pues bastante bien veis como ha roto esto es interesante porque vemos toca 100 toca 100 vale vuelve atrás y al final la revienta perfecto este máximo es el que tiene que pasar al cierre es decir que una vez que haya confirmado que este máximo está pasado al cierre luego ya puede hacer otro retroceso para intentar ir a por la de 200 porque también la va a tener que esperar entonces va a tener que hacer una pequeña banderita ahí de 2-3 días ya veremos o a lo mejor sale disparada bueno estas están así de locas pero yo no lo veo no lo veo vale pero bueno que irá por la de 200 bueno pues no me cabe la menor duda que lo vaya a intentar no quiere decir lo vaya a conseguir TVK también un 9,45% la verdad es que muy muy bien haciendo el movimiento perfecto ha estado por encima de la de 50 ha hecho muy sólida esa posición y venga vamos a por la de 100 va un poquito más lenta lo importante es que esta tendencia que tenía descendente está convirtiéndose en horizontal para luego intentar pasar a ser ascendente el mercado en general tomando unas posiciones bastante buenas ya esto es como todo luego cuando tienes una buena posición ya viene alguien ni la jode ya veremos Badger también muy bien Nakana que estaba haciendo un movimiento muy similar también de este suelo posición negativa intentar volver a convertir en una posición positiva atacando la media de 50 antes la tenía pasada ahora pues bueno se ha venido un poquito atrás bueno que le vamos a hacer esto es así piano piano las SEC aquí también vale el antiguo vale Bitcoin Cash ABC un 2-3 y para arriba tiene que irse de momento a esta zona igual lo hemos visto antes también vale en 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 holo tendrá que venirse a la zona de 96-70 y a partir de aquí ya veremos banderita y si puede ir a por la de 200 bien si no pues paciencia esto va esto va a seguir pasando 6-3 cuartas de lo mismo está lo que es esta antigua zona de soporte que ahora mismo es una resistencia a ver si la puede pasar ha pasado 50 a mi no me cabe la menor duda pues ya está a la altura de este máximo anterior que irá por la medida de 100 después la pasará y es que es que es que es que es que y eso que lleva un poquito de tiempo contra el dólar yo la tradeo contra Bitcoin vale contra el dólar no me resulta interesante me resulta más interesante porque tengo mucho más histórico desde el principio de los tiempos contra Bitcoin y bueno ya pues tenemos poco poco beneficio por aquí esperando bueno pues a la apertura de de los futuros mirar cake que hay mucha gente con cake pues igual llegará a la media de 100 a la altura de este máximo relativo anterior muy muy similar a los demás luego tendrá que pasarlo intentar encontrarse con 200 seguramente en esta zona de antiguo soporte que ahora resistencia en la zona de 11 así que bueno bien 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 poquito a poquito van todas intentando cambiar esa esa tendencia y una vez que se cambie esa tendencia meter un pepinazo aunque ya hemos visto que hay algunas que ya están metiendo esos pepinazos poquito a poquito van saltando una luego otra luego otra entonces a lo largo de los días va a seguir pasando lo mismo mientras no haya un cambio de tendencia claro en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin vale bueno tenemos SNT o AX y OST cómodo GTO bueno pues todo esto Zilica bien 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 ahí está recortando un poquito es claro Zilica no es que esté recortando es que está asentándose en la zona que metió ayer lo sorprendente lo sorprendente es que cerrase aquí arriba vale que hiciera un 100% y cerrase prácticamente sin mecha entonces que ahora haya intentado subir ahora baje ahora suba esté ahora haciendo una pedazo de banderita gigante me parece brutal no vuelvo a insistir ni siquiera he visto a ver si hubiera alguna noticia sobre Zilica interesante que le haya hecho hacer ese pedazo de pampeo en un 100% brutal brutal me encanta vale Waves aquí recordando un 264 también igual después de la que lío pues que queremos y en el lado positivo señores tenemos QKC ZRX un 20% contra Bitcoin tremendo aquí es donde es interesante y más interesante muchas veces este tipo de de criptomonedas veis que su valor contra el Bitcoin no ha hecho más que caer pero bueno depende de si en su día has invertido con Bitcoins o con euros o dólares entonces bueno ¿qué tiene de bueno? pues lo mismo que he dicho muchas veces en muchas que tú coges esta línea de tendencia negativa en la zona de mínimos compras en esa zona de mínimos y esperas a que metas el latigazo pero es claro cuando haya llegado una zona históricamente interesante en el RSI también así que bueno poquito a poquito ahí van Badger buena cosa que siga subiendo RIF a ver si salva a ver si salva la vida porque está en este canal descendente ha tocado a la parte inferior debería intentar ir a la parte superior a 35 aproximadamente ya veremos ya veremos sigue siendo muy poquito valor de los que yo no entraría pero bueno como sé que hay gente que está dentro pues bueno pues ahí por eso lo nombro SIS SIS al final me va a hacer otra cosa está en la media de 200 sustentándolo y bueno vamos a ver si al final cambia de tendencia y balanza bueno lo que tenemos comprado bueno es que después de hacer dos suelos para arriba bueno yo lo compro no hay ningún problema que me joden haber comprado más abajo pues que le vamos a hacer esto es así y bueno tenemos aquí disparos del 4 del 8 de una mezcla rara que me hace esto cuando le digo que me lo ponga Verge 8% muy bien privacidad privacidad a tope importante bien Loom Cake 2% 2.80 contra el Bitcoin Tfuel 2.66 también muy bien Tita a ver si recupera zonas antiguas bueno yo no lo tengo aquí yo lo tengo un poquito más abajo pero estas son las primeras compras y fijaros que rana ha salido que mal para que veáis todo el mundo se equivoca haciendo 3 y yo el primero y bueno pues hay el resto bastante bien bastante estable y pocas pocas en pérdidas y tampoco son pérdidas que sean importantes ni mucho menos en el mundo de las criptomonedas así que bueno vamos a terminar con Bitcoin nuevamente estamos en Bitcoin 4 horas igual lateralizando esperando que llegue ese momento de la preapertura y podamos jugar a ver en qué sentido jugamos yo pienso que será en un sentido positivo aunque cuidado vale lo que voy a revertir si van a hacer un movimiento potente posiblemente vayan a liquidar tanto abajo como arriba y después ya se mueva hacia donde se tengan que mover vale a mí no me importa que se mueva hacia arriba que se mueva hacia abajo quizás soy más preferente de que se mueva un poquito hacia abajo pero si no es así no importa o sea seguimos con lo que tenemos hacia arriba y boom 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 y aprovechando cada 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 escaloncito que hacemos retroceso compramos subimos vendemos retroceso compramos subimos vendemos retroceso compramos subimos vendemos y así y eso es así como se gana dinero punto poco porque somos pobres poco pero así es como se hace así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chau chau